Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, vernos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, vernos es un placer Tú decidiste, amor, me diste, y con mucha pasión Dame cariño y con ternura, gracias mi corazón Tú decidiste, amor, me diste, y con mucha pasión Dame cariño y con ternura, gracias mi corazón Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, vernos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, vernos es un placer Juntos, bonitos, vernos es un placer Oye, ese libro, estamos aquí Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, muerdos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, muerdos es un placer Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, sin ti no sé vivir Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, sin ti no sé vivir Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, muerdos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, muerdos es un placer Están un placer Tapos, kao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.